Hola chicos, este es el Rotten que nos hemos venido nosotros. ¿Y qué tal os ha parecido? ¡Me encanta! ¡Me fascina la puerta! ¡Es muy chévere! ¿Qué tal te pareció? ¡Ah, muy chévere! Pero ya vamos a bailar, ¿no? Hola gente de la playa por acá. Estamos enrumbadísimos en la puerta con los buzos, con los chicos de Inglaterra. Es espectacular aquí. ¡No entiendo mucho, pero le estamos pasando bien, que es lo importante. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!